Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma. Muy buenos días. Hola. Bienvenidos a Colombia. A disfrutar de una nueva aventura. ¡Evaya! Gracias Victoria. Mucho gusto. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino. ¡Ay, ay, ay! Todo de mí se aleja. ¡Ay, ay, ay! Perdido de esperanza. Hola, es la ciclovía. Estamos conociendo la ciclovía de Medellín. Esa parte es muy bonita. Y espero lo disfruten. Y espero lo disfruten. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ir a Santa Pared, Antioquia. ¡Vamos a Santa Pared, Antioquia! ¡Woo! ¡Vacila los rumberos! ¡Suscríbete al canal! Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor te canto ahora al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Este es Café Entre Montañas A tradicional café farm En Colombia Estamos en 1,800 metros A Relativ mental, a la velocidad del agua Aquí estamos enseñando como tomar café Lo que más está es muy interesante, esto es Salamino, Colombia y es un lugar hermoso. Gracias, Javier. La mejor tierra artillana Donde la gente se acrata Que te vive de esta raza Y si a mí me meten presos Barranquilla a mí me saca bombeos En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En la arena se me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla, querido, le pego el bebé a todo Today's ride from Manizales to Padua has brought us to our highest point of the tour, 11,000 feet. We've got the Colombian Cycling Federation, it looks like. We've got our red spokes van and we're headed that way, downhill, total of 7,500 feet of climbing today, over about 85 kilometers, big day. We've got our red spokes van and we're headed that way, downhill, total of 7,500 feet of climbing today, over about 85 kilometers, big day. And my friend Rodrigo Amaranchi. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo y la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo. Y la luz de la luna y del mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, mi tuyo será, mi tuyo será. Y cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, mi tuyo será. Y cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, mi tuyo será.